El Centro Cultural Verónica Robles te invita a la Feria de Compras de Navidad. Encontrarás servicios y productos súper exclusivos a precios muy especiales. Venga con toda la familia para disfrutar de música, bailes y deliciosa comida mientras hacen sus compras. Los esperamos. 175 William F. MacLelland Highway en East Boston. Para más información llame al 781-558-5102 o visite www.vrocc.org. V-Rock te acerca tus raíces. ¡Gracias!